Te pregunto por que no llevo el millón, si no de la roda Si en tu cuerpo he pisado un momento, la doble impresora No había hecho un arco de sedo, por que no de la roda Si en tu cuerpo he pisado un momento, la doble impresora Un momento, una sola, y un canto de misa Vuelve a cantar, ¿no? Claro que sí Vuelve a cantar, nos ayudan a cantar, nos cantamos todos Te pregunto por que no llevo el millón, si no de la roda Si en tu cuerpo he pisado un momento, la doble impresora Si en tu cuerpo he pisado un momento, la doble impresora No a cuando... Regresamos, nosotros, 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 nosotros